¿Para dónde vamos? Para el cine. ¿Para el cine a qué? A comprar popón y frizzy así. Pero vamos a ver la película. Gracias amarte, disfruto acariciarte con él a la vida. Es escalofriante tenerte de frente sin tener a sonreír. ¿Cómo decirte lo que siento si tú eres tan chiquita? Te amo y para siempre tú serás mi princesita. Yo te enseño valor y que el amor es para siempre. Amo verte feliz y esa carita de inocente. Yo siempre te tengo en mente y cuando no te veo te extraño. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya cumpliste siete años. Casi nunca te regaño. Tú eres buena, no me engaño. Trabajo duro para darte una vida de todo el año. Siempre cuida a Seba. Recuerda que todo lo malo sepa. Y las cosas buenas al que trabaja siempre llegan. Recuerda que papi siempre va a estar aquí. Y si tú eres feliz, mami, yo soy feliz. Me complace amarte. Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. ¡Gracias! ¡Gracias!